Proceso de gestación de un hijo es un proceso de nueve meses. Ese es el proceso normal. Ese es el proceso biológico. Ese es el tiempo de Dios. Si nosotros nos pasamos de nueve meses, somos anormales. ¿Verdad? Pero también si estamos en menos tiempo. ¿Sabe usted, Iglesia, que durante el periodo del embarazo, el mes séptimo y el mes octavo son los dos meses más difíciles en el que la madre puede perder el hijo? Es decir, si tienen que hacerle una cesárea a un niño de siete meses o de ocho meses se corre un gran riesgo. Y estaba pensando hace un momento que estamos celebrando el mes el año octavo. Y en el año octavo hemos visto mucho ataque, mucha presión a un de nuestros propios hijos y no me estoy refiriendo a esta casa. Me estoy refiriendo a hijos que fueron de esta casa. Y mientras ustedes oraban, alguien tocó mi espalda. fue una mano pequeña y me pasó la mano por la espalda y cuando yo sentí esa mano en mi espalda el Señor me dijo el mes noveno es el mes del parto. Es el mes del nacimiento. Y Él me dice el año noveno que empieza hoy es el año del nacimiento. Amén. Hoy vamos a empezar un año nuevo para la iglesia. Entramos al año nueve y cuando entramos al año nueve entonces veremos el parto de la iglesia. Han sido ocho años de bendición ocho años de crecimiento ocho años de pruebas ocho años de gloria ocho años en los que la iglesia cristiana integral ha viajado hemos ido a muchos lugares y hemos sembrado el nombre de la iglesia. Muchos hijos han pasado por esta casa. y cuánto anhelo que algún día estos hijos puedan volver porque nuestro corazón para ellos lo único que podemos tener es amor. Es amor. Nos cuesta mucho cuando alguien se va. Nos duele mucho. Nos duele más cuando un hijo que se va se va fuera del propósito de Dios y se va con dolor en su corazón. Porque cuando se van con dolor en su corazón se habla mal. es como el divorcio. Cuando una pareja se divorcia nunca dice a alguien nos divorciamos porque éramos tan felices que decidimos divorciarnos. nos hemos divorciado porque teníamos diferencias opinábamos distinto teníamos diferentes conceptos no nos entendíamos ella siempre quería tener la razón y el que tiene la razón aquí soy yo. Así es la situación de iglesia e hijos pero leímos esta mañana muy temprano a las cuatro de la mañana leímos una frase o la hermana Pili me leyó una frase las iglesias cristianas evangélicas hoy no crecen no crecen las cristianas evangélicas hoy se desplazan wow esto es una frase tremenda las iglesias no crecen las iglesias se desplazan los que están hoy aquí mañana se van a la de allá los de allá se van para la otra los de esa otra se regresan a esta y las familias en las iglesias se están desplazando de un lugar a otro pero el pueblo de Cristo no se está multiplicando la gran mayoría de gentes que hoy se retiran de una congregación terminan fuera de la vida cristiana y esto si es preocupante sabía usted que el mayor número de crecimiento de iglesias hoy lo tienen las iglesias musulmanas y cuando yo escucho a personas de nuestra raza que eran cristianos evangélicos y hoy los escucho o los veo practicando rituales de los musulmanes pues como que eso no como que eso como que no encaja pero la gran realidad que estamos viviendo en la iglesia es esa nos vamos nos movemos nos salimos criticamos y en el peor de los casos terminamos fuera del lugar de Dios solo quiero en este minuto agradecerles a todos ustedes hermanos quienes están hoy aquí los que llevan más tiempo de cinco años seis años que han estado con nosotros que nos han apoyado que han estado firmes en medio de las turbulencias hermanos de verdad gracias muchas gracias por su amor porque el amor que ustedes han tenido para esta obra será el amor que ustedes han tenido en sus corazones para Dios y Dios lo va a multiplicar en sus vidas empieza el nuevo año empieza el año noveno y el nuevo año será un año dígalo conmigo de común acuerdo de común acuerdo y solo termino en este pequeño saludo o largo saludo para decirles si mi esposa y yo o mis hijos les hemos faltado en algún momento si en algún momento de estos ocho años ustedes consideran que de alguna manera les hemos podido lastimar por favor iglesia perdónenos no somos perfectos no somos perfectos no somos perfectos queremos desarrollar el ministerio con amor hemos tenido que sobreponernos a muchos golpes pero amamos pero amamos la obra amamos el ministerio y sabemos que Dios está con nosotros amén vamos a brindarle unas palmas al rey de reyes el señor el señor de señor gloria a Dios amén en el libro de Amos en el capítulo 3 y en el verso 3 amén el libro de Amos capítulo 3 verso 3 cuando lo tengan nos van a decir un fuerte amén amén y amén amén y adiós y digan amén cuando estás ahí ¿están conmigo? amén eso fue Amos 3 3 gloria a Dios cuando usted tenga el libro de Amos capítulo 3 verso 3 puestos en pie vamos a decirlo y vamos a decirlo Ruth Ruth Amos capítulo 3 verso 3 dígámoslo todos juntos ¿qué dice? otra vez pero dígamelo léamelo con ganas que va a salir bendecido andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo vuélvalo a decir andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo ahora mírense en ustedes no importa si no estás casado mírate con el que tengas a tu lado y dile andaré contigo andaré contigo si no estás de acuerdo conmigo nunca nunca podrán vivir juntos pero nunca pero nunca andarán en el propósito de Dios en el propósito de Dios dígale el que está a su lado aprendamos hoy aprendamos hoy cómo vivir una vida una vida en Jesús con el acuerdo con el acuerdo gracias Padre gracias Padre porque me vas a enseñar porque me vas a enseñar y humildemente y humildemente voy a aprender voy a aprender amén amén tomen asiento amén la palabra de hoy es andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo y entonces para poderles explicar esa parte quiero decirles que el acuerdo matrimonial es como estar en una peña y en esa peña ver que muchas personas están al borde del abismo no sé si se está proyectando no entonces ese abismo nos va a producir caídas porque Dios quiere que estemos en el acuerdo alguien está aquí para ponerse de acuerdo déjenme compartirles que es la llave más espectacular que una familia y un matrimonio puedan tener pero desafortunadamente hoy en día la gente solo sabe solo sabe estar en desacuerdo ¿cómo es el desacuerdo? vamos a definir un concepto sencillo tenemos claridad que significa la palabra cónyuge cónyuge viene de una palabra de yugo cónyuge yuguero cónyuge ustedes recordarán el arado el ejemplo más sencillo es el arado saben que es un arado ¿verdad? amén los bueyes colocan sobre sus cuellos una base de madera a eso se le llama un yugo un yugo ¿sabes qué es yugo? sí pero en inglés es la traducción es para la traducción pero es que no el yugo Camilo necesito las fotografías por favor necesito el video que ahí están las imágenes para que las proyecten no se alcanzan no se alcanzan a ver ok ahora sí listo muy bien entonces cuando estamos hablando del arado en el campo recordemos que siempre van dos animales para no decir dos bestias para que no me tomen a mal ahí te hablan no dos animales esos dos animales normalmente son bueyes y a esos bueyes colocan sobre sus cuellos una base de madera y su nombre repito es el yugo entonces estos dos bueyes cuando van con la base de madera sobre su cuello cuando van con la base de madera sobre su cuello este es el yugo ok y al estar los dos unidos unidos por este yugo entonces a esto se le llama con yuge con yugo entonces cuando nosotros nos casamos cuando vamos al matrimonio y nos dan la bendición ministerial lo que el pastor o el ministro está haciendo es declarando que el yugo ahora es común es para los dos a eso se le llama conyuge entonces tú eres mi conyuge tú eres mi conyuge cuando nos colocan el yugo el matrimonio es un yugo duele pesa aprieta es muy fuerte el cónyuge no puede caminar más rápido o lento que el cónyuge porque para donde uno jale el otro tiene que ir pero si uno de los dos se adelanta se adelanta y el otro se atrasa entonces el dolor y la herida que eso produce no lo tomes tan en serio es muy fuerte de acuerdo entonces el cónyuge determina que los dos debemos caminar en unidad al mismo ritmo al mismo paso a la misma altura al mismo nivel si yo me bajo o me levanto el otro animal o la pareja en este caso va a sufrir muchísimo con el yugo ahora pero tenemos que definir una palabra más ya sabemos que es el yugo ya sabemos que es el cónyugo cónyuge y es muy importante entender ustedes recuerdan el arado que los los bueyes que tienen el cónyugo van guiados por un yuguero el yuguero es la persona que dirige a los cónyuges con el yugo me están captando entonces a toda esta historia se le llama como un acuerdo ellos van a tener ese yugo por mucho tiempo para trabajar para alimentarse para vivir el yugo siempre estará presente pero quiero definir una palabra una palabra técnicamente y es la palabra acuerdo quiero que entendamos que es la palabra acuerdo estar en común acuerdo entrar en onda me gusta cuando alguien dice oye que onda entrar en onda estar en sintonía estar en sinfonía cuando usted se coloca un zapato blanco y un zapato negro pues no hay uniformidad no significa que no funcione pero no está uniforme cuando usted se viste usted procura que su ropa sea acorde sea contrastada se pueda dicen en inglés machar ¿verdad? que match que matche ¿verdad? entonces el acuerdo es que dos personas sobre un tema piensen lo mismo consideren lo mismo y determinen lo mismo recuerden que en el matrimonio hay dos eventos fundamentales uno se llama pacto y el otro se llama contrato el pacto esto es un pequeño resumen de cosas que vemos en los programas de matrimonios o estamos introduciendo el tema el pacto es una es una decisión unilateral en el cual las partes se comprometen a dar cumplimiento a ese pacto en este caso delante de Dios unilateral significa que la palabra dice que nada de lo que Dios une el hombre lo podrá romper y estamos comprometidos bajo pacto a cumplir el propósito de Dios hasta que la muerte lo separe ahora el contrato diferente del pacto se ve muy parecido es muy similar pero el contrato no es unilateral el contrato es bilateral es decir en un contrato dos personas se ponen de acuerdo tú pagas tanto yo pago tanto tú trabajas una semana yo trabajo la otra si tú no trabajas no comes si no te portas bien te va mal si no cumples con tus deberes esto no funciona eso es un contrato en el cual tenemos partes que dar partes que cumplir el pacto es indivisible mientras que el contrato se puede romper ahora la pregunta es ¿cuántos de ustedes matrimonios se casaron bajo pacto porque parece ser que hoy cuando nos casamos o nos dan la bendición pareciera ser que nos están dando una bendición bajo contrato es decir que la mayoría de matrimonios hoy se casan sabiendo que si en un año no funcionan se separan entonces ahí no hubo pacto ahí hubo un simple contrato entonces por eso la gente hoy dice yo prefiero no casarme o hagámoslo por lo civil porque lo civil es un contrato ante un juez no delante de Dios y en el contrato cuando queremos nos divorciamos tú te vas por tu lado yo me voy por el mío y seamos felices están captando las diferencias entonces he definido he definido tres conceptos acuerdo común acuerdo pacto y contrato son términos muy similares pero la Biblia es muy clara respecto a esto el tema específico que vamos a tratar es común acuerdo vamos a caminar en iglesia en común acuerdo cuando salimos cuando salimos en la mañana salimos en común acuerdo cuando nos levantamos para venir a la iglesia venimos en común acuerdo porque aquí se ve perfectamente a leguas desde este púlpito cuando venimos en desacuerdo amén ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿cómo me puedo poner de acuerdo? ¿cómo me puedo decir cómo? es que no solo es matrimonial es con nuestros hijos es con nuestra familia ¿cómo nos colocamos en un ambiente de acuerdo? ¿cómo podemos ponerse en un acuerdo cuando todo el mundo tiene una opinión? por ejemplo en nuestra casa a cada uno le gusta cómo se preparan los huevos a Sebas le gustan con jamón y queso a David no le gustan con jamón y queso a ella le gusta el huevo le gusta el jamón le gusta el queso pero no el huevo a Camilito le gustan con cebolla tomate jamón y queso ¿verdad? al pastor no tiene problema a mí no me gustan los huevos en desorden como cosa rara ¿verdad? estrellados a mí no me gusta cada uno de nosotros tiene la forma de comer pero eso no quiere decir que todos no lo disfrutemos ¿están conmigo? hay muchas situaciones en nuestra vida que desde pequeños las llevamos en desacuerdo ¿cómo criar a nuestros hijos? ¿cómo levantarnos? ¿cómo estar en las finanzas? ¿cómo vivir una vida de pareja? no sabemos porque vivimos en posiciones de conflicto y lo primero que quiero enseñarles es que Dios no está en el desacuerdo si hay algo que quiero que ustedes capturen en este día es que Dios quiere un acuerdo sobre la familia y sobre el matrimonio si ustedes como pareja no están bien ubicados en el acuerdo sus hijos serán sus propios opositores ellos se opondrán a ustedes en todas las decisiones de casa porque es la ley andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo yo quiero que usted vea cuál es la posición de nosotros en el acuerdo cuál ha sido la llave no sólo pastoral no estamos aquí en esta conferencia tanto como pastores estamos aquí como matrimonio hablando de algo de lo cual podemos enseñar en muchas ocasiones no hemos estado de acuerdo Robert tiene un punto de vista yo tengo un punto de vista Camilo tiene un punto de vista Sebastián tiene su punto de vista y David tiene otro punto de vista cómo ponernos como familia en acuerdo es una buena pregunta y una buena forma de hacerlo para dar un modelo sencillo es que cuando estamos en desacuerdo podemos arreglar la situación sin conflicto es lo muy típico que pasa en nuestros hogares cómo se sucede esto necesitamos tomar una decisión comprar un auto ir al supermercado pintar la casa la universidad de nuestros hijos cualquier decisión que necesitemos tomar estamos en desacuerdo y cuando estamos en desacuerdo buscamos solucionar el desacuerdo sin conflicto y cómo se logra un desacuerdo sin conflicto uno de los dos siempre tiene la razón y atención y atención a esto que es muy delicado Dios nos dio al hombre y a la mujer una capacidad para pensar para razonar están conmigo porque tenemos culturas de nuestros países machistas donde en esta casa mando yo en esta casa se hace lo que yo digo en esta casa todo funciona bajo mis órdenes y todo se cumple en lo que yo digo esa cultura machista no está en la Biblia está en nuestros países está en nuestras culturas pero esa es una una enseñanza malsana dentro del matrimonio yo pensé que las mujeres se iban a decir amén en la iglesia de Jesucristo se arreglan problemas sin conflicto si mi amor lo que tú digas mi amor como tú mandes mi amor lo que tú ordenes mi amor o lo que a usted se le dé la gana porque para qué dicen mi amor si el amor ya ni se usa entonces terminamos diciendo pues haga lo que quiere finalmente aquí y siempre es lo que usted diga como usted diga cuando usted diga y lo que usted diga entonces así se arreglan los problemas en los hogares sin conflicto uno de los dos toma autoridad y el otro simplemente aunque no está de acuerdo decide aceptar la autoridad de ese pero déjame decir esto sencillo ahora no necesariamente tiene que ser la fuerza vamos a dar un ejemplo sencillo si vamos a pintar la casa en este caso yo no le pregunto a mi esposa como quiere que yo pinte la casa yo simplemente le diré Pili te gusta este color ella me dirá excelente o no me gusta si me dice ese color me gusta entonces yo me encargaré de pintar la casa porque el que sabe usar la brocha el que sabe rolear y el que sabe hacer el trabajo soy yo entonces aquí hay una una relación de común acuerdo sin conflicto lo único que yo quiero es que a ella le guste el color y el trabajo lo hago yo aquí hay un común acuerdo en el gusto y en el trabajo pero yo quiero ir más a las decisiones de familia cuando necesitamos por ejemplo tomar unas vacaciones el esposo dice vacaciones para que vacaciones no necesitamos vacaciones pero la esposa y los hijos claman a vos en tener la oportunidad de salir un fin de semana entonces ella insiste y persiste y se niega para lograr conseguir lo que ella quiere entonces terminan yendo a vacaciones no por común acuerdo sino bajo presión y cuando llegan al sitio vamos a decir la playa el que no estuvo de acuerdo o sea el esposo pasará amargado sentado en una silla pensando cuánto le cuesta una soda cuánto le cuesta el almuerzo cuánto le cuesta el hotel cuánto le cuesta la gasolina cuántas millas recorrió el carro porque se fue a unas vacaciones en desacuerdo por lo tanto sus vacaciones serán desagradables y ahí no empieza todo cuando regresan a casa y empiezan a llegar las cuentas y cómo quiere que pague los servicios si nos los gastamos en la playa y usted claro porque usted fue la que se le ocurrió que teníamos que ir a la playa y estaremos en un caos total esto es repito una forma de arreglar nuestros problemas sin conflicto y sin conflicto significa que uno de los dos toma el control el otro simplemente aguanta aunque no le parezca aunque no le guste pero decide aceptar la otra forma en la que nos ponemos de acuerdo es cediendo muchos de nosotros creemos que para manejar un conflicto lo mejor es decirle sí a la otra persona para evitar un problema entonces sacamos todo el conflicto y el otro está desenredando su conflicto a la manera que a él le parece como él quiere y de todas formas empezamos a colocar a nuestros hijos en medio de ese conflicto entonces ven para que Hayley o bueno la que quiera Hayley entonces ponemos a nuestros hijos en medio de ese conflicto le decimos a nuestros hijos aquí queremos que todos estemos de acuerdo pero en realidad nuestros hijos no están de acuerdo con nosotros simplemente nos amarramos a ellos a ese acuerdo y empezamos a jalar la cuerda tú vienes conmigo él está conmigo vamos a ir al equipo hoy tenemos basquetbol no él va conmigo no 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 él va conmigo pero tú con quién quieres ir a ver con quién quieres ir con tu papá pero yo te voy a llevar a Boyango yo sé creo que he perdido entonces empezamos a manejar el conflicto de acuerdo a la situación cediendo para que no haya conflicto entonces si vemos que hay mucho conflicto aunque sabemos que no estuvo bien la decisión empezamos a ceder jalar empezamos a ceder a ceder y a ceder pero nunca estuvimos de acuerdo con la decisión que se tomó en la cuerda ¿quién empieza a manipular la situación? nuestros hijos ellos son unos grandes manipuladores cuando nosotros nos sabemos manejar un acuerdo entonces la tercera forma porque ya hemos hablado la primera ya dijimos todo es un desacuerdo ya hemos hablado de lo externo y ahora vamos a hablar de la manipulación vamos a Deuteronomio capítulo 28 verso 15 si lo tienen por favor libro de Deuteronomio 28 15 dice pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán y viene toda una lista de maldiciones consecuencias de la desobediencia si no estamos en común acuerdo amén la Biblia estipula que cuando estamos en maldiciones y en desacuerdos espirituales entonces hasta la parte de sexualidad está manipulada entonces todo está manipulado las finanzas están manipuladas la parte emocional está manipulada las decisiones de casa están manipuladas por último tenemos una familia en completo desacuerdos déjame compartirles algo es la única forma que la Biblia dice que no puedes derrotar a tus enemigos y es la única forma en que los enemigos te derrotan cuando tú no estás en acuerdo cuando yo tengo personas en la iglesia que nos dicen pastores vamos a ayunar yo le digo ponte de acuerdo con alguien porque solos no ayunen no se metan en ayunos solos la Biblia determina el por qué ponernos de acuerdo y ahí es donde más vamos a trabajar cómo termina un matrimonio cuando está en desobediencia diga conmigo cómo ahora dígame conmigo cómo terminan nuestros hijos cuando están en desobediencia ahora vuelva a repetir y diga ¿y cómo termina mi vida cómo termina mi vida cuando estamos en desobediencia cuando estamos en desobediencia entonces pregúntale al que está a su lado ¿cómo crees? ¿cómo crees? ahora voltea a mirar al que está al otro lado y dígale ¿cómo crees? ¿cómo crees? entonces nosotros decimos no, pero nosotros somos cristianos ¿de acuerdo? que todo el tiempo lo decimos un matrimonio que no está en acuerdo es indiferente no importa lo que tú digas no importa lo que tú hagas los hijos empiezan a crecer en esa vida indiferentes la indiferencia será el resultado de toda una vida sin que nadie se escuche sin que el uno se escuche con el otro tus hijos nunca escucharán un consejo tuyo nunca te escucharán y los hijos serán indiferentes a sus padres por culpa de nosotros como padres diga conmigo ¿mi culpa? o la culpa de otra persona o la culpa de otra persona golpearse a mirar y pongase su dedo así y diga mi culpa mis problemas no son del diablo son míos me los gané yo me los gané yo hoy nosotros le hemos echado la culpa a muchas cosas alguien alguien está haciendo hoy en día en Washington una propaganda que dice somos ateos eso se está regando por todos los estados entonces la gente dice no es que los homicidios y los suicidios son por culpa de que la gente se olvidó de Dios pero yo tengo una palabra para ti la gente no se olvidó de Dios tú te olvidaste de Dios te olvidaste de los principios de una casa te olvidaste de cosas elementales en tu casa si hoy tenemos niños con problemas es porque esos hijos crecieron en una vida de desacuerdo lo de la culpa del sistema ni del gobierno no la Biblia dice que es culpa de nuestra indiferencia que ya no nos importa nada si te vas te vas si te quedaste aquí a mi ya no me importa haz lo que quieras con tu vida y eso ya es un toque de interferencia ahora pregúntate viviré esta vida de esta manera como la estoy viviendo como la estoy viviendo entonces vamos ahora a recibir una unción para entender el acuerdo y yo quiero que usted tome nota ojalá haya olvidado los cinco pasos de la desobediencia pero que se le queden los cinco pasos del acuerdo yo quisiera resaltar un momentico antes de pasar allá un punto que claro no es tal vez el mejor momento para hacerlo pero que quiero resaltarlo la manipulación en el común acuerdo y en el gran desacuerdo de los matrimonios la manipulación ocupa el primer lugar de todos el hombre quiere manipular su esposa su hogar con el dinero yo dispongo del dinero y la mujer quiere manipular al hombre con la intimidad me duele la cabeza hoy no puedo hoy está haciendo mucho frío el pronóstico es de nieve un meteorito cayó en Rusia el papa va a renunciar y cualquier cosa llama a la manipulación y es uno de los grandes fenómenos que afectan al matrimonio el efecto de la manipulación si quieres que te compren una pantalla de televisión gigante para la novela entonces lo atiendes con tortillas frescas buena comida y todo lo demás pero necesitas la pantalla de televisión cuando logras tu objetivo las tortillas bien frías bien pasadas y si se las quiere comer que se las coma manipular es uno de los grandes defectos que existen hoy en nuestra familia en nuestra comunidad y en el mundo entero es más podría yo considerar que la manipulación es un arte porque manipular necesita tener mucho talento mucha capacidad y con la manipulación se pueden lograr muchísimas cosas pero lo peor del caso es que cuando el manipulador solo busca su beneficio personal entonces el matrimonio está en crisis escúchame no está en Cristo está en crisis dígalo conmigo no está en Cristo está en crisis amén ahora armonizar que era la palabra que la hermana Pili quería mencionar ahora la primera la primera llave armonizar voy a definir la palabra y damos las citas bíblicas que es armonizar hay un ejemplo sencillo para hablar de armonizar viene de la palabra armonía armar cuando tú tienes un lego un libro de los juegos de legos y empiezas a armar las piezas y formar una figura si tú colocas una pieza inadecuada o una pieza diferente el juego que quieres hacer o la figura que quieres formar no la podrás terminar porque no hay armonía no armoniza y el ejemplo sencillo es una banda musical una sinfónica donde hay trescientas personas todo tipo de instrumentos y un director ese director dirige ese director armoniza ese director establece ese director ordena y lo que nosotros escuchamos la melodía que escuchamos a esa melodía le llamamos una melodía armónica hace unos ocho días estaba en la presentación de Sebastián en la escuela en Gaston había un grupo como de cien jóvenes en la presentación cuando terminaron de interpretar la música yo pude ver que las gentes se pusieron de pie y aplaudieron y todos aplaudían y a mi me pareció excelente cuando terminó el evento y Sebastián venía en el carro con nosotros me dijo como te pareció la presentación le dije excelente que bien lo hicieron y me dijo no papá estuvimos terribles le digo como así me dice había una gran diferencia las trompetas no estaban finas los zarzofón no entraron al tiempo las baterías sonaron diferentes bueno no sé y estoy dando este ejemplo para decir el que tiene el oído para la música como en el caso de Sebastián él sabe cuando los instrumentos están en el tiempo correcto para que haya una armonía perfecta pero para los que no tenemos oído de música escuchar una música cualquiera nos parece que suena bien armonizar en la palabra de Dios nos lo habla el Señor en tres citas bíblicas usted tome nota de ellas para que veamos que es lo que el Señor quiere que hagamos como matrimonio Génesis capítulo 2 verso 24 capítulo 2 verso 24 2 24 2 24 amén dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne se unirá el hombre a su mujer y serán armonía amén gloria a Dios amén diga conmigo la armonía es la unidad amén yo quiero que los esposos que están aquí se pongan en pie los esposos te tomen de la mano todos los esposos los sí matrimonios esposos tómense de la mano amén tómense de la mano levante su mano al cielo tómense de la mano y levante su mano al cielo y digan conmigo estamos en unidad en una sola carne amén en armonía en armonía quien nos puede destruir quien nos puede destruir vuelvelo a decir estamos en unidad en una sola carne en una sola carne quien nos puede destruir quien nos puede destruir vuelvelo a decir estamos en unidad en armonía en una sola carne quien nos puede destruir amén y déjame mencionar esto brevemente ahora hermana Ingrid hermana Mercedes tómese de la mano las dos Vianney tómate la mano de Stephanie o de las niñas Julia tómate la mano de tu hija Denise y póngase en pie y digan conmigo nosotras estamos en unidad de acuerdo estamos en unidad de acuerdo ustedes no son una sola carne pero son una unidad de acuerdo ¿está conmigo? ¿quién nos puede destruir? tómese de la mano eso muy bien levante su mano muy bien y digan conmigo estamos en unidad de acuerdo estamos en unidad de acuerdo ¿quién nos puede destruir? ¿quién nos puede destruir? ¿está conmigo? muy bien ahora una cosa es ser una sola carne y estar de acuerdo en una sola carne y otra cosa es estar en unidad de acuerdo ellas no pueden ser una sola carne pero son una unidad de acuerdo ahora yo quiero los hijos puestos de pie los hijos 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 muy bien hijos gracias por todos los hijos hermanos hermana 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 y yo quiero que un hermano con otro hermano se pongan de acuerdo ponte de acuerdo con Sebas amén ponte de acuerdo con Sebastián amén ¿ya estamos? Kenny ¿con quién te vas a poner de acuerdo? ¿con Hailey o con Ángel? vamos los tres hermanitos pónganse en la mano y ahora digan conmigo el diablo dígalo pero con ganas el diablo no nos puede poner en contra nos tenemos que unir porque si estamos unidos somos más que vencedores somos más que vencedores tomen asiento ahora bien armonía hay algo muy interesante con la palabra armonía en las tres citas bíblicas que quiero que tomen nota escúchame escucho con frecuencia a gentes que dicen esta frase esto está muy de moda en la iglesia cristiana hoy escuchen que utilicé la palabra de moda las iglesias cristianas se han convertido en una moda buscamos iglesias donde hayan luces escenario escenario espectáculo un buen show un predicador chistoso y eso a eso le llamamos la mejor iglesia pero cuando nos hablan del pecado cuando nos hablan de lo que tenemos que hacer delante de Cristo esas iglesias no nos gustan entonces escucho con mucha frecuencia que hoy se dice que el antiguo testamento ya no es de la iglesia nosotros ahora somos neotestamentarios somos de la nueva iglesia porque jesucristo vino y el antiguo testamento ya no existe sino que a partir del evangelio de mateo esta iglesia es neotestamentaria grave error doctrinal grave error doctrinal la biblia es una es una la palabra de Dios es una no hay dos divisiones en la biblia y déjeme darle este ejemplo sencillo génesis 2 24 lo acabamos de leer mateo 19 5 observen que he tomado una cita del antiguo testamento génesis 24 2 24 y estoy tomando una cita del nuevo testamento mateo 19 5 dice y dijo quien dijo jehová dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne lo dice el antiguo testamento y lo dice el nuevo testamento porque la palabra es una amén efesios 5 31 dice por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer amén y los dos serán una sola es decir que aquí hay una confirmación de la palabra antiguo testamento nuevo testamento y confirmación en las cartas pero escucha dejar a padre y madre es uno de los puntos más difíciles en la vida de un matrimonio cuando estamos en común acuerdo la palabra dice dejarán padre y se unirán y serán una sola carne y caminarán en común acuerdo y tomarán decisiones en común acuerdo y su vida su matrimonio su hogar sus finanzas y sus decisiones estarán estarán en común acuerdo en una sola carne no con la participación de terceras personas en nuestros hogares nosotros vivimos la experiencia por un tiempo los primeros meses años de matrimonio y muchos de ustedes lo han vivido teníamos la influencia directa de nuestros padres que tenemos que hacer donde teníamos que vivir si queríamos comprar un apartamento ese sitio no me parece bien comprenlo mejor en otra parte o está muy costoso o miren esto o miren lo otro las decisiones de común acuerdo en el matrimonio se toman en la unidad de la pareja sin embargo muchos matrimonios hoy llegan a 30 años de casados y dependen de que papá y mamá sea quien determine lo que deben hacer sea quien determine si hijos deben tener sea quien determine como manejar la crianza y la formación de nuestros hijos por lo tanto buscaremos la voluntad de Dios una tercera forma de como armonizar nuestra vida de familia diga conmigo debemos de orar juntos para buscar la voluntad de Dios hay cosas que usted nunca va a entender y tal vez usted nunca se va a poner de acuerdo pero yo quiero decirte que la oración juntos doblega nuestro ego y nuestro orgullo yo quiero que hablas su biblia en Lucas capítulo 11 verso 10 busque la voluntad de Dios diga conmigo buscar la voluntad de Dios debe de ser una de las prioridades de la Cuerza porque todo aquel que pide se le niega y el que busca lo encuentra y el que llama no se le abre claro porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá diga conmigo voy a buscar a Dios para que mi cónyuge se ponga de acuerdo y eso cambia completamente tu panorama alguien está aquí claro ahora reconociendo que la oración en pareja cuantos de ustedes hermanos mantienen tiempo de oración en pareja levánteme su mano un momento cuantos de ustedes oran en pareja no pero déjame ver la estadística porque la estadística me tiene muy preocupado hagamos un ejemplo no un momentico hagamos un ejemplo cuantos de ustedes oran en pareja ninguno no hay un matrimonio aquí que ore en pareja wow creo que tenemos que volver a cero lo más importante en un matrimonio es tener el tiempo de oración en pareja o sea perdónenme ustedes como hacen para tener hijos solos por 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 celular por 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 iglesia la oración en pareja pero la oración en pareja es tan importante y tan fundamental que es la base número uno del éxito de la relación de la intimidad de las finanzas de la comunicación de la estabilidad de un matrimonio déjenme decirles algo por lo que acabo de ver en la estadística me preocupa me preocupa me preocupa eso quiere decir pastor que entonces en la casa no hay oración juntos pero es lo que estoy viendo discúlpeme se puede poner así hacia atrás pastor entonces estamos listos para que en el conflicto vamos a caminar y nos vamos a acribillar uno dos tres y pa yo te gané Robert mira con mira telescópica silenciador te dispare te dispare vean este como cogió el micrófono no lo imaginé que fuera a coger en verdad se los digo si de esta reunión sale algo hoy tiene que ser este momento tiene que haber oración si ustedes se buscan como pareja antes de que se busquen como pareja primero se tienen que buscar en oración si no hay oración como puede haber intimidad es que no tiene sentido perdóneme que voy a decir algo muy fuerte si pueden colocarle un beep a la transmisión colóquenle beep porque voy a decir algo muy fuerte una relación de pareja sin oración es una relación de pareja como animales los animales no oran los animales tienen instinto tienen instinto y se desarrollan por instinto el ser humano tiene espíritu y cuando tenemos espíritu en una relación de pareja debe haber el pegamento de la relación se llama la oración ahora hagamos un ejemplo de oración tres modelos vamos a hacer dos modelos por lo menos vamos a orar como pareja cinco de la mañana uy que greñuda Roberto no me moleste si no le gusta como estoy vestida como estoy arreglando solo usted solo pero lávate los dientes primero bueno oremos oremos empiece usted pero siempre yo bueno está bien ya está bien no ya no quiero orar siempre esta misma historia oremos padre te doy gracias señor o te la llevas o te la envío señor padre en el nombre de Jesús te le pido señor toma el control de nuestras finanzas señor toma el control de nuestro hogar toma el control de nuestra casa Dios amén y queremos ser bendecidos pero que raro porque nos pasará tantas estas cosas en casa yo no entiendo porque estamos viviendo así es que vamos a la iglesia y esmamos y porque no así no 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 ese no es el punto el problema no es aquí el problema es allá ahora déjeme por favor terminar la oración porque esto es muy importante cuando oramos recuerda que estamos en la presencia del señor no nos estamos atacando esto no es una guerra ni es un momento para herir estamos en la oración señor Jesús te pido Dios que le quite los ronquidos Dios padre en el nombre de Jesús que la suegra que piensa venir que no venga señor en el nombre de Jesús te lo pido por favor señor en el nombre y eso no es una oración eso no es una oración eso son humillaciones esas son críticas esas son heridas esas son pedradas llámelo como quiera eso no es orar nos ponemos en pie nos vamos de rodillas yo siempre le digo a Robert de rodillas las rodillas son el poderoso evangelio aleluya y por qué vamos a orar yo le digo siempre Robert pongámonos de acuerdo para hablar por este asunto y enfocamos nuestra oración en ese asunto no estamos orando lo mismo todos los días Jesús dijo entrad al aposento alto y orad a vuestro padre y vuestro padre que está en los cielos los compensará en público diga conmigo ahí es donde viene la paz ahí es donde viene la paz las guerras no se ganan peleando se ganan de rodillas dígale al que está a su lado Dios dice que voy a ganar esta guerra de rodillas ahora dígale al que está a su otro lado dígale es para ti Dios confirmará el acuerdo a veces nosotros decimos hermanos nosotros ya hemos orado para que nos pongamos de acuerdo pero no lo encontramos Dios les confirmará el acuerdo Dios les dirá por la palabra que hay que hacer cual es la decisión que hay que tomar ahora yo quiero decirles algo a todos esposos esposas hermanos hermanos se los digo con experiencia espiritual al final de cuentas el esposo le tendrá que rendir cuentas a Dios por todas las decisiones que se hayan tomado en el matrimonio entonces tú dirás pastora yo no estoy casada yo soy una mujer soltera una madre soltera quien le tiene que rendir cuentas a Dios en el caso de una madre soltera ella le tendrá que rendir cuentas a Dios por sus hijos el papá de este niño o de esa niña le rendirá cuentas a Dios por ese bebé o por ese hijo que haya en ese matrimonio pero como esposo Dios te pedirá cuentas hello amen Dios te pedirá cuentas y te dirá que pasó en el matrimonio porque tus hijos están en las drogas porque tus hijos están en el alcohol porque tus hijos no están sometidos a tu liderazgo porque en tu casa no hay orden porque en tu casa no hay amor porque tu esposa no está cuidada porque tu esposa no está amada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y entonces Dios hará su justicia sobre tu sacerdocia alguien está aquí escuchando de la misma manera Dios le pedirá cuentas a la esposa te sometiste a tu liderazgo aceptaste tus fallas organizaste tu vida porque cuando nosotras las mujeres no estamos de acuerdo con el sacerdocio en muchas ocasiones lo hemos manifestado con nuestros hijos y nuestros hijos ya toman partida en ese problema empiezan a decirle a sus padres es tu culpa es tu culpa es tu culpa porque ellos han escuchado esas palabras y en última instancia toda tu casa está en completo desacuerdo ¿alguien está aquí? yo quiero decirles algo Dios quiere hacer un pacto con nuestros hijos en el acuerdo en la oración juntos en la voluntad de Dios que siempre será agradable y perfecto en nuestros hijos levanten la mano de los padres que se encuentran aquí que sus hijos están todo el tiempo peleando en su casa se discuten levanten su mano yo quiero que sus manos levanten su mano hágalo con paz ok, muy bien ahí es donde está la oración ustedes necesitan sentar a sus hijos y ponerlos en acuerdo cuando un hijo está peleando con otro cuando se están golpeando y tú tienes que estar interviniendo para que ellos no se golpeen o no se maltraten es porque hay desacuerdo en casa póngale del pie a los niños que están en desacuerdo yo quiero verlos desacuerdos que están peleando todo el tiempo con sus hermanos muy bien muy bien ponte de pie Estefani ¿con quién peleas tú Estefani? muy bien ¿con quién peleas tú Estefani 2? ok con Vianney ¿con quién peleas tú Haley? juntos ahí entraron los dos ¿con quién peleas tú William? ¿con quién peleas tú Félix? oh my god ¿qué banda? ¿con quién peleas tú Edwin? ¿con quién? con Marilyn oh my god están compitiendo por su liderazgo ¿y con quién peleas tú a Mauri? ¿con quién? siéntate con Jair ¿y tú David? con Camilo porque a Camilo le anda pero dije eso muy bien ok entonces pónganse en pie todos ¿listos? todos en pie todos en pie y vamos a decirle en este momento a Dios 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 te pedimos perdón te pedimos perdón yo quiero que toda la familia esté tomada de la mano o sea esposo búsquese unos con otros esposo con esposa niños todos todos con sus padres todos con sus padres vamos Kenny y yo quiero que usted le diga al Señor levante su mano al cielo y diga conmigo es un error es un error el que hemos cometido el que hemos cometido Señor Señor te hemos ofendido a ti te hemos ofendido porque nos hemos puesto en desacuerdo por esa parte Señor el enemigo ha entrado y nos ha hecho daño Señor perdónanos perdónanos nos hemos herido nos hemos lastimado pero necesitamos recuperarnos yo quiero que usted con sus propias palabras ore con su familia salgan de sus sillas salgan de sus sillas y unas en y abrácese vamos iglesia abrácese abrácese siéntate gracias Señor Jesús abrácese abrácese queremos pedirte Dios que en esta lección que estamos viendo hoy y dígale a Dios perdónanos del común acuerdo perdónanos podamos entender Señor cuando hay una una respuesta tuya en cada una de nuestras situaciones digas en unos a otros Padre gracias porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros para cada familia para cada hogar para cada matrimonio para cada pareja Señor pero te pedimos Señor que si hemos fallado en el tiempo de la oración personal como pareja como matrimonio Padre aviva en nosotros en nuestros corazones el tiempo temprano en la mañana para buscarte Señor y para presentarnos delante de ti con un corazón contrito y humillado como matrimonio para entrar en las decisiones del día a día en la formación de nuestros hijos en nuestra economía en nuestra salud en las decisiones materiales que necesitamos tomar que la oración sea el pegamento número uno de nuestro matrimonio Señor y que cuando encontremos tu respuesta una respuesta de Dios a nuestra necesidad o a nuestra petición Padre que estemos en unidad de común acuerdo si en la unidad de común acuerdo no existe o hay diferencias de opinión es porque la presencia tuya no está ahí solo cuando tú hablas a mi esposa o me hablas a mí y los dos tenemos un mismo lenguaje un mismo idioma entonces sabemos que tú estás con nosotros sabemos que tú estás ahí Señor presentamos delante de ti cada petición hoy por familia Señor cada petición hoy por hogar por matrimonio en cada parte Señor de nuestra vida que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros hoy te lo pedimos Señor que las decisiones que tenemos que tomar en esta semana en este año sean decisiones presentadas delante de tu presencia que nada de lo que tengamos por hacer Señor sea hecho en nuestra fuerza humana en nuestro entendimiento en nuestra razón en nuestra capacidad sino en la voluntad del Padre que la voluntad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sea nuestro centro en el nombre de Cristo Jesús Amén se tomaron de la mano ¿cuántos de sus hijos se pidieron perdón el uno al otro? porque ¿de qué nos sirve hablar si no hay perdón? ¿se pidieron perdón como hermanos? vamos tomense ni abrazos y digas el uno al otro perdóname por haberte herido y haberte lastimado perdóname ¿están todos aquí? ¿están escuchando? ahora todos juntos levanten su mano al cielo y digan conmigo Padre Padre hemos pecado hemos pecado Señor contra el cielo contra el cielo y contra ti y contra ti perdónanos perdónanos Señor ayúdanos ayúdanos Dios a recibir la unción del acuerdo del acuerdo común en el nombre en el nombre poderoso de Cristo quiero pedirle al hermano Javier y a su familia que por favor empiecen a servir la cena cuando usted la reciba quiero que oren para que la mesa del Señor hoy purifique su vida y lo lleve a un nivel de acuerdo profético David ven acá Amén Amén Conlevo los venceritos Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Vale, gracias Amén Amén. 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 Señor, estamos reunidos en tu unción. Amén. Yo quiero que todos nos tomemos de la mano. Todos nos tomemos de la mano. Y vengasen hacia acá. Vengasen hacia acá, la iglesia, aquí, aquí, aquí. Venga con su papá. Amén. Todos nos vamos a venir aquí. Y nos vamos a tomar de la mano. Amén. Gloria a Dios. Tenga su sobre, su diezmo, su ofrenda, su primicia para el Señor. Amén. Hermano, José, alcanza la alfolí, por favor. Gloria a Dios. Pero yo quiero que esta vez que vamos a retomar este diezmo, lo vamos a poner en acuerdo. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Hazme aquí al lado mío. Y yo quiero que usted pase y diga, se acabó el desacuerdo. Entonces, por ejemplo, a Mauri, tú pasas con tu hermano Giovanni. Juntos de la mano. Juntos de la mano. En el caso de los hermanos William, por ejemplo, pasas de la mano. ¿Quién es el que? José Luis. ¿Con quién? ¿Con quién tiene tu pelea? ¿Con todas? Ok. Entonces, tómate la mano de tus hermanos. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. No. No, William. William no. William pasa solo. William. Ustedes. You'll be representing your family. Lía. Your sister. Ok. En el caso de Vianney, pasas Stephanie y Kenny juntos. Tú pasas con tu papi. En el caso de Hailey, pasas con tus hermanos. Ok, hija. Con tus hermanos. ¿Están? Vengas, hermanos. Aleluya. Y nos vamos a pasar y vamos a hacer un acuerdo profético. Pero acuérdense lo que les voy a decir. Si lo violan, tienen que arreglarlo inmediatamente con el Señor. Porque con Dios no jugamos. ¿Están conmigo? Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Si ustedes vienen y colocan el sobre. En el nombre de Jesús. David. Bajo el gobierno del Espíritu Santo nos ponemos de acuerdo. Roger y yo nos ponemos de acuerdo en esta hora en una sola carne. para derribar todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús para acabar con toda maldad en lo alto, en el cielo y en la tierra nos ponemos de acuerdo, hijos y ahora mismo atamos en la tierra y atamos en el cielo en el nombre de Jesús vamos pasando vamos pasando juntos en unidad de una sola carne ahora mismo en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo por la sangre de Cristo en el nombre de Jesús amén ustedes chicos, los tres en el nombre de Jesús rompemos el desacuerdo en el nombre de Jesús no vamos a pelear más no vamos a pelear más amén en el nombre de Jesús nos ponemos en acuerdo para romper el desacuerdo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús muy bien los dos nos ponemos en acuerdo para romper el desacuerdo en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús amén en el nombre de Jesús las pongo de acuerdo para que se rompa el desacuerdo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora mismo amén en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para juntos se me tomen de la mano juntos para romper el desacuerdo en el nombre de Jesús ahora mismo ahora mismo en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para romper el desacuerdo por la sangre de Jesús por la sangre de Jesús amén en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para romper el desacuerdo en el nombre de Jesús amén en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para romper el desacuerdo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo Kenny Hayley y Ángel en el nombre de Jesús no más peleas no más desacuerdo en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús amén en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para romper el desacuerdo en el nombre de Jesús de Nazaret 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 en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para romper el desacuerdo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo Para romper todo desacuerdo En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo Para romper todo desacuerdo En el nombre de Jesús Iglesia, ahora vamos a orar por los alimentos Para que cuando entremos allí Por lo que nos ponemos de acuerdo